Será verdad mi amor Muero por dentro, es tan difícil aceptar Que te pierdo, que te marchas Y que este adiós es el final Cuando un amor es grande y verdadero Como este que a tu lado yo viví Perderlo te destruye y sientes miedo Te dan ganas de morir Cuando ese amor se va, se va la vida Todo es gris en soledad Se llora como nunca más Porque nada es más difícil de olvidar Y tú me has dicho que te vas No sé qué voy a hacer amor No puedo imaginar Mi vida continuar sin ti No quiero ni pensar Muero por dentro Cada momento más y más Y siento que ya estoy herido Que este adiós me va a matar Cuando un amor es grande y verdadero Como este que a tu lado yo viví Perderlo te destruye y sientes miedo No te dan ganas de morir Cuando ese amor se va, se va la vida Todo es gris en soledad Se llora como nunca más Se llora como nunca más Porque nada es más difícil de olvidar Que tú me has dicho que tú me has dicho que te vas Quisiera que esto fuera un mal sueño No quiero nada más Que todo terminar con tu beso al despertar Pero así son las cosas Y tú me has dicho que te vas a dejar Y tú me has dicho que te vas a dejar Y tú me has dicho que te vas a dejar Y tú me has dicho que te vas a dejar ¡Gracias!